Muy buenas a todos, alablasetad y estamos en The Legend of Zelda Ocarina of Time, episodio número 11. Vamos a continuar donde lo habíamos dejado que nos habíamos quedado aquí, en la región de los Zora. Y vamos a subir, básicamente. Porque teníamos que entrar por ahí. Así que vamos a tener que dar todo el volteo por acá. Menos mal que no nos tenemos que comer la animación de este... ¿Por qué? La animación de este señor moviéndose otra vez. Pero nos podemos comer otro caminito de vuelta. Porque Link solo salta. Le gusta saltar a Link. Vale. Por cierto, me parece curioso que no se pueda saltar en este videojuego. Dark Souls bebe de Ocarina of Time, parece ser. Fuente Zora. Porque no se puede saltar en este juego, ¿no? No. Si te mueves y pulsas la A, das una voltereta. Pero si estás estático, no hay nada. Y yo creo que deberían haber puesto un salto ahí, pero bueno. Qué sé yo. Vamos a pillar un par de tontadas estas. Otra por ahí. Y otra por aquí. Pues nada muy importante. A ver, el caso es que aquí dice... No molestar al señor. How, how, razor, bla, 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 bla. Si. Venimos. Y hacemos así. Maravilloso. Pues a ver cómo salimos de aquí. Dentro de Jabu Jabu. O Jabu Jabu, como quieran llamarlo, ¿vale? Yo lo llamo Jabu Jabu, porque... Porque, bueno. Desgraciado. Pues. Vale, el caso es que... No puedo hacer nada con esto, así que... Voy simplemente a tener que ignorarlo. ¿Qué es eso? Vamos a ponernos esto aquí. Supongo que es como la campanilla, ¿no? Ah, muy bien. Correctísimo. Voy a inundar un poco las peleas, ¿verdad? Ahora mismo no me importan mucho. Vale, aquí bajamos. O subimos. No debería haber hecho eso. Holy shit. ¿Qué acabo de hacer? Eso lo intento hacer a propósito y no me sale en la vida. Vale. Oh, venga ya. Oh, venga ya. Ah, que es un pulsador. Vale. Suelta. Suelta, Navi. Gracias. Entiendo. Vale, me das más agua, pero realmente la única importancia que tiene es venir para acá, ¿no? Vale. También tiene la importancia de subir por ahí. A ver, suelta. Vale. Vale. Destruiste una escultura dorada y obtienes un token que lo prueba. Y aquí hay... Vasijitas. Semillas de esta. A ver, no está mal. Por cierto, por si no han entendido Lo anterior Lo que pasó, ¿vale? Es que me tiré, ¿vale? Y me iba a golpear y me iba a hacer daño y tal Pero Como caía en el filo Link se agarró y entonces no se hizo daño Y es No sé, me flipa Por aquí no puedes subir Ignorando totalmente A los bichejos ¿Esto dónde nos lleva? Nos lleva bastante alto, así que vamos a chequear Bájame Gracias Oh Hola, ¿qué tal? ¿Quién eres tú? Yo soy Ruto, princesa de los Zora ¿Qué? ¿Estás diciendo que mi padre te pidió venir aquí a salvarme? Yo nunca le pedí a nadie a hacer tal cosa ¿Carta en un bote? No tengo ni idea de lo que estás hablando ¿Mi padre está preocupado por mí? No me importa En todo caso, no puedo irme a casa ahora Así que vete, ¿entendiste? ¡Oh, no! Pues nada ¿Todavía andas rondando por aquí? Te dije que te fueras Estoy bien He estado viniendo ¿Viniendo? He estado viviendo dentro del señor Habu Habu desde que era pequeña Bueno, he estado viniendo aquí dentro, ¿no? Como venir de vez en cuando y luego pirarte, ¿no? Pero el señor Habu Habu está muy raro hoy Hay medusas electrificadas y extraños agujeros por ahí Aparte de eso, mi preciosa piedra Pero eso no es asunto tuyo Como sea Tú, vete a casa, ¿entiendes? No ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Que estás preocupado por mí? Entonces te concederé el honor de cargarme Sin embargo, no me iré hasta encontrar lo que estoy buscando Es mejor que me creas ¡Wow! Pues muy bien, princesa El excuse me, princesa Va un poco más allá ¡Wow! Vale, a ver Quédate ahí Vale, no Eso no parece funcionar Y parece ser que no hay nada más, ¿no? Vale, pues por aquí no parece ser Pero no la puedo subir aquí ahora, ¿no? Ah, pues sí Mira por dónde Pero yo no puedo subir Fuck No, no puedo subir por aquí Entonces tengo que subir por acá Vale, a ver Está interesante esto Porque Esta no es una mazmorra Como de normal ¿Sabes? Por ejemplo La última mazmorra que visitamos La caverna de Odongo Tenía como un Un cierto sentido de mazmorra, ¿no? Esta es más como Tiene todo que estar conectado con todo A fin de cuentas O al menos así lo entiendo yo Vale, vamos ¿Qué has considerado? ¿Cómo pudiste dejarme atrás? Si eres un hombre actuo como tal Sé responsable Te cambiaría por Mifo a 40.000 veces Amiga ¿Sabes nadar por lo menos, no? Desgracia Estás de coña, ¿no? Quiero decir Tienes que estar de coña, ¿no? ¿Qué coña? Ahí Y desaparece del todo directamente Vale Nos hemos cargado a la princesa Baja el rey Pues nos la hemos cargado Qué desconsiderado Bla, bla, bla Vale Bella dama Vamos a ver una cosa Tira para allá Puta madre Ven aquí Claro, pero ahora no podemos subir para acá Es que ven el drama ¿Qué se hace en este videojuego? Coño de la puta madre Ven para acá Ya podrías caminar, desgraciada Además está todo esto lleno de Bichos asquerosos ¿Cómo se matan estas cosas? Ah, que además te electrocuta Cuando le pegas Porque obviamente si es una Maravilloso Pues nada Tendremos que ser desconsiderados de nuevo Y volver a dejarla atrás Porque No veo forma de continuar por aquí Así que voy a tener que darme un paseo Por todo el señor Jabu Jabu Y decir, bueno Por aquí hay que ir No sé Encontrar alguna forma de calmar Ese trozo muscular que hay ahí Porque Ah, bien Perfecto Porque yo no sé cómo continuar Vaya, o sea Yo lo siento Pero no tengo ni putísima idea De cómo continuar por aquí Porque para atrás no se puede ir Pero para adelante tampoco Vale, esto está cerrado Coño Vale Si es que hasta aquí todo bien ¿Sabes? Es súper fácil Te introduce eso de De Bueno, esa tontería básicamente De De los interruptores Digamos, ¿no? Y entonces llegas aquí Que es donde están todos estos huecos Y tal Vamos a ignorar los huecos Y vamos para adelante Luego ya si tal Nos tiraremos por cada uno de los huecos Y eso ¿Qué hay aquí? Bichos interesantes A los que aparentemente No podemos pegar Vale, aquí a la izquierda Hay un interruptor Y hay que dejar Algo puesto ahí Eh Cuidado Z Electricidad Está pasando a través De esta cosa roja Vale, pero Si no le Si no la he tocado Porque hay electricidad En el aire Quiero decir Hermano Vale, pues vamos Para la derecha Este interruptor Son de los de Solo presionar una vez En teoría Este interruptor Parece que no puedes Presionarlo Solo con tu propio peso Z Vale, aquí necesitamos A la otra Para que venga Eh Eh No Huye Huye Link Vale, gracias Vale, pues por aquí Tampoco es Entonces vamos a mirar Para aquí adelante No, no Gracias Por ahí Y por aquí tampoco va a ser Exactamente Vale, entonces En ninguna de estas zonas Se puede pasar Al menos Sin Sin ruto ¿No? Por lo tanto Hay que ignorar Esta zona Vale Putas Medusas asquerosas De estas Vale Por ahí en teoría Tampoco se puede pasar Y yo no entiendo Cómo pasar Por aquí A la derecha Porque la electricidad Da en el agua También Vale Además que tampoco Parece haber Nada muy importante Allá Vale, pues si Por aquí Tampoco es Lo único que puedo Imaginar Es que sea Por detrás ¿Verdad? O sea Llevarla para atrás Luego subir En el ascensor Que hay por detrás Pero ¿Cómo la llevas Para atrás? Porque tienes Que pasar Por el agua Y si la tiras Al agua En teoría Se hunde Y desaparece La amiga Me cago en Dios Con las putas Medusas de mierda Que erosas De los huevos Porque como vimos Si nos tiramos Por aquí Sí que es verdad Que podemos bajar Y todo el pastel ¿Qué hay ahí? Otro interruptor azul Y eso me parece Muy bien Aquí no parece haber Nada más Aquí está todo esto Sin problema Supongo Y aquí de nuevo Es lo que digo Entiendo La idea De moverla Por el agua Pero no entiendo Cómo funciona Porque desde aquí Tú no la puedes tirar Vaya No es como Espera un momento Vamos a ver Antes que nada Dame un corazón A ver Princesa Que sí Que sí Ven Súbete No puedo pegar Ni nada ¿No? Vale Puedo Hacer así Quiero un corazón Al menos ¿Puedes venir aquí Burbuja? Gracias ¿Las rupias? No Quiero corazones Tampoco Corazones Tampoco Pues nada Mira Como ya es desaparecido Me voy a cagar en todo Vale Bien Vámonos para acá No Para acá no Para allá Espero que no Tires electricidad Trozo Mierda Puto Peja Asqueroso Y me mata La burbuja Dios Santo Vale Lo que estoy entendiendo Supongo que es que Hay que coger Esta pava Y tirarla al otro lado Luego pulsar El interruptor Y luego volver Y cuando volvamos Podremos subir Por ahí Y entonces Simplemente habrá que continuar Por el Vale Pues voy a cortar Hasta que llegue a esta zona Entonces Vale De vuelta por aquí Vamos a hacer así Esa es Pulsamos el interruptor Y ahora solo tenemos Que nadar para acá Lo había al principio No había entendido Que podías tirar A esta mujer Tan alto Vale Hacemos así Esquivamos estas mierdas Ahora tenemos que Dejarla en el suelo Y disparar a esto Cogerla de nuevo Y nos movemos No seas pesado Te estoy humillando De una manera Mira eso Mejora tu precisión Amigo Pues nos vamos Para arriba Y ahora sí Simplemente hay que Llevarla para adelante Con cuidado De no caernos Obvio Pero Hay que tener cuidado Porque yo no me usa Por aquí Vale Vámonos para acá Entonces Entonces como digo Con cuidado Con cuidado Cuidado aquí también Ah Que se gira Vale Y ahora era a la derecha Si no me equivoco No Si no el Hey Este es el interruptor Al que había que subir Este interruptor Parece que no puedes Presionarlo Solo con tu propio peso Vale Pero no solo está Mi propio peso Exactamente Querido videojuego Volvemos por aquí Ya está ¿Solo hay enemigos aquí o qué? A ver Suelta Buena sala Vale Pues por aquí no es Parece ser ¿No? Y eso tampoco Nos lo hemos cargado Entonces Pasemos por aquí Y A ti te voy a dejar aquí Quédate ahí ¿Eh? No me seas cabrona Que luego se me cierra la puerta Dime Navi Tentáculo parásito Parece que la parte estrecha Es su punto débil Necesitas algo especial Para destruirlo ¿Especial? Pues sí Vale Quedé desconsiderado Meme Vale Pues si por aquí no es Todo lo que puedo pensar Que tengo que hacer Es volver para acá Volviendo por aquí Hacia esta zona No No te quería tirar Ven Gracias Entonces tenemos que Saltar A esta cosa de aquí Y la idea es saltar para allá Pero yo creo que yo no llego Con un salto Tirándola a ella Yo creo que sí O sea Puedo tirarla a ella Perfectamente Yo creo que Llegamos de sobra Pero yo creo que con un salto No llego Y a partir de ahí No tengo ninguna idea Más de lo que puedo hacer Y se murió wey Pobrecita En verdad A ver Ven para acá Mira que no No hacerte daño Con esa caída Hermano Estate quieto Trozo mierda Vale A ver Ya me estás cansando No No quería hacer eso Puta madre Venga a ver Como le dejo la cabeza De una princesa Me cabreo contigo Eh Link Cógelando Vale Suéltala Mata Eh Mata al bicho Ahora quiero comprobar esto Porque aquí Te puedes sumergir En teoría Me cago en Dios Desgraciado Me rindo No se seco Tirana Ya está Esto es todo lo que hay aquí Hermano Parece a mí Que no valió la pena Pues es que lo único Que puedo pensar Es en lo que está aquí arriba Si no es lo que está aquí arriba Entonces sí que no tengo Ni idea De lo que tengo que hacer Señora Ni idea Es que yo creo Que el salto No da aquí arriba Voy a acercarme Todo lo que pueda Que va Eso es demasiado salto ¿No? Quería tirarla No No dejarla caer Me lo estoy pasando De lujo Madre mía No Encima se cayó al agua Mi vida es una puta mierda Voy a tener que buscarla De nuevo Dios Odio este puzzle Lo odio con toda mi alma Sí O sea Ojo Que el juego me gusta ¿Vale? Pero Este videojuego Si tuviese unos controles Decentes Uff Pero es que esto O sea Todavía el rollo de la cámara El sistema de lucha ¿Vale? Son Chanky ¿No? Ojo No digo que no sea entendible Es entendible que en el 98 Tuvieses un sistema de mierda Pero ¿Dónde está? Se me perdió Wey Vale Maravilloso Eh Es normal ¿Vale? O sea Lo digo Totalmente en serio Es normal Porque Vaya Es un videojuego De hace 20 años Pero Hay ciertas cosas Como Esto Llevar a esta señora No sé Los controles Hacen que no me divierta Tanto Jugando a Ocarina of Time Como me gustaría Y Ojo Que lo estoy disfrutando Muchísimo Pero Oh Si solo fuese Un pelín mejor Pero aquí no está ¿No? Me cago en tu puta madre No es que se cayó Ahí En el agua Entonces ¿Dónde fue ahora A parar? Pues tiene que haber ido A parar Aquí arriba En todo caso ¿No? Porque si no No me lo explico Quiero decir ¿A dónde habrá ido? Si no A ver Dame un corazón O algo Nada de nada ¿Está aquí o eso era la medusa? Que como la cámara funciona tan puto bien Vale Ahora estás aquí ¿Por qué estás aquí ahora? Venga anda Vení boluda Anda mira Si se puede subir por ahí No me había fijado Luego lo intento Voy a intentar Última vez que lo intento ¿Vale? Y si no funciona Pues lo dejamos aquí Vale Hay que quedarnos Pues por aquí Más o menos Y cuando estemos llegando al final Tenemos que tirarla a ella Luego tenemos Nosotros que saltar Me imagino Vaya No creo que haya otra forma De hacer esto Porque Con ella No nos podemos agarrar A ningún Ledge Borde ¿No? Mátame por favor Me lo merezco Gracias En fin Vaya episodio hermano De verdad Detesto este puzzle Estoy como Bueno este puzzle Lo que sea Lo detesto O sea no Nintendo Por favor O sea Sabes hacer las putas cosas Hemos visto que sabes hacer las putas cosas ¿Por qué me pones? Es que no tiene puto sentido Podrías haberlo hecho de otra manera ¿Vale? Otra manera que no sea así Porque es que Tengo que ir O sea Si es como estoy pensando que es ¿Vale? Tienes que subir A la plataforma Tienes que esperar a que esté arriba Y entonces Moverte tú Y que el personaje no salte Porque el personaje salta automáticamente Siempre que le sale de los huevos Tirarla a ella Luego esperar a bajar Esperar a subir Y luego saltar tú Espero que les haya gustado Y hasta el siguiente vídeo Chao